Transmite Telefe, bajo el sistema argentino de Televisión Digital Terrestre. Y lo mejor se fue como un ladrón entre la gente, hablaste de mil modos, sin sangre y sin decoro, te la pasaste prometiéndonos el oro y el moro, por eso y otras cosas que antes fueron hermosas, maldita sea tu lengua y que te cozan bien la boca. Porque yo ya estoy cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, 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 con él te has destrozado tantas ilusiones, cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, 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 ya vas a ahogarte en tus propias razones, yeah, yeah. Cansado, cansado estoy, cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, 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 como una serpiente que se come su veneno. Así vas a morir. Cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, 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 despianadamente olvidado, despianadamente olvidado. Cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, 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 echado por el sol, echado por la luna, echado por dos. Cansado de escuchar siempre es el mismo, bla, bla, ya vas a ahogarte en tus propias razones, yeah, yeah. Tren.